¡Sos mi locura y mi pasión tuya es mi vida, Peñarol! ¡Llega al centro, cabezazo! ¡¿Sabés qué?! Se va a hablar muchísimo ¡Y ahora, después que tengamos también más allá de después que tengamos también más allá de… ¡Me forcejean, me revuelcan por el piso, me rompen la cara, me pisa la cabeza! ¡Uy! ¿Qué hace el hermano Acevedo? ¡El hermano Acevedo es una vergüenza! ¡Es una vergüenza! ¡Lo de Leandro Acevedo es una vergüenza! El gol es el táctico de fútbol, muchachos ¡Ooo! El gol es el táctico de fútbol, un gol cambia El táctico es el táctico del fútbol. Un gol es el táctico del fútbol y es fundamental. ¡No, de nuevo no! ¡No, de nuevo decía! Gol, el gol es el táctico del fútbol, muchachos. ¿Cómo andás? Bien. ¿Cómo fueron tus horas? Bárbaro. ¿Nos peleamos? Cualquier miembro del cuerpo técnico que fueran sancionados con la suspensión de sus funciones no podrá acceder al vestuario antes ni durante el partido. Si Peñarol lo reclama, lo gana sin jugar. No sé, la verdad que no... No lo conocés. No, no lo conozco ni sé ni si entró. ¿Cómo andás? Bien. ¿Cómo fueron tus horas? Bárbaro. ¿Nos peleamos? Alejandro Cebedo, ahora sí, en la tribuna. La gran victoria épica de defensor en el campeón del siglo que lo pone en la final del torneo intermedio y que le permite además al conjunto de Punta Carreta sacarle nueve puntos de ventaja a Peñarol. Quiero eliminarlo de la batalla de la tabla anual, más allá de que Ramos en conferencia dijera que todavía hay chance para seguir peleándola. Este Peñarol demostró en este 2017, demostró que llega a determinado nivel y no puede pasar ese nivel. Llega Romario, lo arrojó, Peñarol campeón, Peñarol campeón. Llega Romario. ¡Oh, qué bonito! Llega Romario. De una vez cuanto te quiero